...poemas. Estoy y me acompaña Luis Díaz Viana, un poeta de inmenso, y... vamos a ver si... os hacemos entrar en calva, ¿vale? Vamos a hacer dos rondas, vamos a estar diez minutos leyendo cada uno, y... paramos, tomamos una entrebecita, y luego seguimos, ¿vale? Yo voy a leeros en esta primera parte poemas de OVNIs en la noche americana, que es un poemario que ha salido en primavera, publicado por la penúltima editorial, una poesía, una editorial de poesía de nuevo punto que ha surgido en este libro, y que, bueno, pues, no me caso de dar gracias a los editores por este trabajo y por su apuesta internacional por la poesía. OVNIs en la noche americana se basa en un encuentro que tuvo Hugo Bain un par de meses antes de morir con su índole literario, William Barros, en Kansas, donde estaba retirado el viejo escritor, y, bueno, esa búsqueda me parece esta tierna, la de casi un niño, como era poco Bain, buscando un poco el secreto, a manos de la voz. El lenguaje decide comerse a sus crías las palabras luz, piel, comisura, papá, mamá, bosque, abesa, lluvia, garabato, cielo azul, extraterrestre, galaxia, teoría de cuerdas, universo, y así, hasta llegar a Dios, pasar por su lado y no reconocerlo, apagar la linterna que permanecía encendida desde la infancia y desantarlo a un lado, arrollarse entre los gusanos de seda, masticar lentas y tiernas hojas verdes y no volver a decir nunca nada más. Judy Garland tiene sueños húmedos con el hombre de hojalata. Judy acuna Kurt Cobain para que pueda conciliar el sueño al menos unas horas, muy despacio, con una ternuda casi insoportable. Le acaricia, seca su sudor, suma todos los ángulos y sósteres de su síndrome de abstinencia, le lee el fragmento de Matadero 5 donde las estrellas se hacen espaguetis grasientos de luz hasta que por fin se queda dormido. Judy siempre solicita para desdecir al frío y olvidarse de los clavos caídos por el suelo y de las cruces que se quedaron vacías sin la piel elástica de los crucificados cuando las extrañas luces. Judy no tiene que en la cuna, nadie le susurrará son sin un devuel porque la tragedia de todos sus héroes comienza y termina bajo la hierba. Ahora es ella la que no puede dormir, camina por la casa en la oscuridad, truena bajo su camisón, el canto incierto de las lechuzas, Judy Garland se sumerge en la bañera por la boca llena de barbitúricos, ya sólo quiere una cosa, volver al vientre de mamá. Decía Barros que el lenguaje es un virus que habita nuestras mentes y que la máxima revolución pasaba por tratar de trascender ese lenguaje. Este es un homenaje a las poetas que no pasaron a la historia como pasaron con Erwa o Winsberg o Ferlinguer pero hay un montón de mujeres poetas como en Escobo o en Orkenda y bueno, he tratado de poner mi granito de arena para que a ruptarlas o por ellos. A ellas la recluyeron en manicomios para tratar de arrancar de sus delicados cuerpos el demonio viscoso de la poesía, el electrosop como estampila de horizontes eléctricos sobre sus ingres. Quemaron sus poemas, sus cabañas hechas con hojas de abedul, sus faldas de tarjetana, sus cigarrillos de marihuana. La limpieza de sus sueños húmedos, mangueras, agua fría a dos metros de distancia, limbo de azulejos blancos. Las condenaron a la luz ciega de la monía que las caía por entre los senos. Las arrojaron a la incomunicación blanca y con cremalleras de un extraño vestido de novia, a ellas que despreciaban el matrimonio. Cuando las puertas se cerraron a su paso, los goznes y la brisa no consolaban a sus pájaros ungidos por el óxido. El is susurraba al resto por debajo de la puerta, iluminados, elevados por encima del esmoj y la niebla. Tomad conciencia del yo desde los aledaños de la tormenta. Hay una salida entre las coles blancas. Tal vez Kurt nunca se marche de la casa de Guía. Tal vez se atulle junto al viejo para beber vino y buscar mensajes encriptados de otros mundos en las interferencias de la radio. Tal vez alimenten para siempre a los gatos con el rossbiz que sobra de la cena. Tal vez nadie tenga que morir en esta historia. Tal vez los terraplenes de la degradación acaben en una caricia de mamá antes de dormir. Tal vez Kurt deje la música y a Dave Roll se le aparezcan las extrañas luces en una carretera solitaria de Indiana. Tal vez el apocalipsis y el es suave como el sueño de un niño. Tal vez haya un santo glial donde se reflejen ratas albinas venidas de un experimento y al refrán y metileno tal vez la quemadura de tercer grado por el leve contacto de la poesía. Un par de días antes de morir Barrios escribió en su diario o en la última entrada que no había nada ni Satori ni secreto ni santo glial mi verdad eso había conflicto y que la única manera de paliar ese conflicto el mejor analgésico era el amor. Cuatro paredes de un salón en Kansas donde se sube y se gime donde se rompen jarrones de porcelana china donde se inala el regamento y estallan felices los alces de cristal donde apesta el cadáver de un astronauta en la chimenea donde se trastorna el lenguaje donde se bebe y se ríe donde el demonio cabalga la sangre subida un aerolito bajo males de colesterol donde delgada una pulsión donde la lucidez rotunda de los peces abisales donde se tiende al expresionismo salón con sofá y dolmenes de la prehistoria azul salón precario que durante un instante alberga toda la compasión del mundo salón con un viejo y apenas un niño que abandona en la búsqueda de la cueva donde Platón se masturbaba eternamente al calor masivo de una idea salón sagrado con pinturas rupestres y cuadros de Pollock salón con viejo y apenas un niño ellos mismos borrarán sus huellas taxidarias vacerán los cenceros y dejarán intacto el cielo de su similitud sacarán las manos de la corriente turbia para recuperar la inocencia y permanecer y permanecer tranquilos en el silencio incompleto del otro supongamos voy a leer el último y doy paso este poema es el la espina rosa del poemario con él con él empecé y con él acabé autodestruirse es sentarse a esperar en el inficio abandonado el inicio de la demolición al atravesar el umbral y narrar el fulgor negro de los escombros y cerrar los ojos para recordar la ternuda con la que los seres unicelulares se amaban asustados bajo la tierra cuando todo caiga las pupilas son sucias por el polvo sistemático de las cosas la detonación salvaje de los colores como si un cuadro de chagal fuese cosido a puñaladas por un pertene el vado embacunase los cuerpos sobre la cama chirriante para la resurrección sosegada de los pájaros cuando todo caiga caminando por los campos amarillos hacia un crepúsculo de luces arrasadas donde gente delgadísima en los huesos muere sonrediente en la cruz en un videoclip de nirvana lo dijo barcos no hay nada solo conflicto mientras soñaba con revólveres y manzanas intactas Kurt Cobain después de visitarlo en su casa de Lawrence Kansas se llevó bolsitas naranjas llenas de heroína a su caravana al rato llamó a su madre por teléfono para contarle que todas las noches soñaba con el vestidito azul de Judy Garland muchas gracias aplausos 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 aplausos